La siguiente es una presentación de Golden Boy. Es importante tener una voz familiar en ese lado, estar ahí, alguien que te apetece, incluso te te apetece de mantener las manos. Esta es la historia de las personas detrás de los guerreros. Yo, mi hijo, Eddie, Saúl, de la mano, y así hemos continuado de la mano y así nos ha ido muy bien. Así que creo que es una parte fundamental en el porqué de la cual estoy aquí. Andrea Rosera ha estado en mi corner desde que era 15 años. Nosotros somos fuertes y efectivos. Y hasta ahora, Andrea es como un padre de mí. La familia significa todo para mí. Sin la familia, no hay nada. Esta es la fuente de su fuerza e inspiración. Pues es importante, siempre el apoyo de la familia es una de las cosas más importantes, y por eso cada una de mis peleas, pues está ahí mi familia apoyando. Mi familia es mi mayor motivación en mi vida. Ya sabes, crecí en un background muy pobre, así que asegurarnos de que podamos tener algo que nunca he tenido es mi mayor motivación. Esto es Mano a Mano. para Saúl Canelo Álvarez, el pelear empezó como un asunto familiar. Cada uno de los luchadores luchan por algo, y tienes que tener un motivo. Y creo que con Canelo, tiene una gran familia, principalmente hermanos, una hermana. Él es el más joven de la familia, y creo que él se va a ser golpeado a lo tanto, y él va a decirlo a él mismo. Su hermanos lo motivaron. Realmente lo hicieron más difíciles. Creo que esas experiencias han hecho el hombre que él es ahora. campeón del mundo. Yo creo que fue la influencia más importante de su hermano Rigoberto, porque él estaba campeón del mundo. Era el hermano mayor y el hermano menor, en este caso Saúl, así que lo veía como algo muy especial, verlo pelear. Y a lo mejor decía yo quiero ser o quiero ser más mejor que él. Veo a mi hermano debutar a profesional. Desde ese día supe que quería ser boxeador, que tenía que meterme al boxeo. Supe que era lo que quería para mí en mi vida. Para Daniel Jacobs, ninguna gloria obtenida en el cuadrilátero se puede comparar al regalo de ser padre. Mi hijo es el gran fan de boxeo. Hola chicos, voy a ir a ver mi papá mañana. Team Jacobs! Él sabe que cuando el papá va a ir ahí, va a estar en el cuadro y en el cuadro. Mi hijo es mi mayor acompisimiento. No belt, no cantidad de dinero puede añadir a mí ser un padre. Y verlo en un día a día, es la cosa que me trae la gloria. Dany es uno de los mejores padres que yo sé. Lo que está haciendo ahora en el boxeo es para su hijo. Yo nací en un grado muy pobre, así que lo hicimos con lo que tuvimos. Tuvimos mucho amor. Y continúo ese patrón de amor, pero en cuanto a las cosas que no pudiera tener, lo que pregunto a mi hijo, es mucho más. Y para el mejor boxeador del mundo, este honor supera cualquier otro. El mejor padre. El mejor padre. Todos mis hijos son muy importantes para mí. Yo pienso que en la vida, en la vida, algo que te distingue es la responsabilidad. Y cumplir como hombre, como padre. Para los dos peleadores, la familia no se define por los lazos sanguíneos. Esta se define por el amor, la confianza y la lealtad. La gente que me rodea ha sido desde siempre. Él ha confiado en nosotros. Nosotros hemos confiado en él. Chepo y Eddie. Qué gente como ellos no te los encuentras. Porque más de interesarles el dinero, les interesaba yo como persona. Dany y yo share a muy especial relationship. I call Dany my son and I love him as a father loves a son. Andre is like a father figure to me. You know, when I did something wrong outside of boxing, they was there to support me or there to give me guidance. You're making it hard. You had that round and you're giving it back by getting careless. Family always will be a condition of the heart. You can be my brother in life and be far more important to me than anybody that was born into my family. Champion versus champion. I guarantee you this is going to be the fight of the year. La familia de un peleador provee serenidad, enfoque y guía. Mi familia es muy importante. Me enseñaron a ser lo que soy, como hombre, como persona. Pero cada uno de ellos debe subirse al ring solo. We have trained and prepared and I'm going to guide my son to victory. Y al sonido del último campanazo, solo una familia celebrará a un campeón. Are you ready? Because you have two warriors, you have two gladiators who don't have a quit in their game. And come Cinco de Mayo weekend. He's craving the big finish. We're going to see fireworks. No te pierdas, Canelo frente a Jacobs este 4 de Mayo solo por The Zone. So I'm going to see what has done. Gracias.